¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ella es una patria! A mi nombre nos decían que había una excelente voz como una grande humanidad Ella se volvió de los nervios antes de entrar aquí a interpretar la situación. Le dio un buen aplauso porque se atendió y le hizo una gran gran experiencia. Oigan, también queremos agradecer el entusiasmo, la disposición...